Resumen Legislativo El presidente en funciones del Congreso Nacional nombró anoche una comisión para autorizar a la empresa nacional portuaria para que realice proceso de construcción organizacional, incluyendo el personal permanente y auxiliar. La comisión será presidida por el diputado Samir Molina. El artículo que nosotros estamos metiendo ahí es de manera de que se pueda subsanar el decreto que ellos quieren emitir para despedirlo sin darle las prestaciones sociales correspondientes a cada uno de ellos. Y yo creo que sería inhumano que nosotros aceptáramos una situación de esa. Vía proyecto, el diputado Edgardo Castro presentó ayer petición para que se proteja por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, los colegios y escuelas nocturnas. La bancada del Partido Libre presentó anoche proyecto solicitando se eliminen del nuevo Código Penal a las penas de los delitos contra el honor y la penalización de las protestas. Se debe de aplicar otro tipo de sanción, pero no la cárcel. Ningún periodista debe ir preso por expresar su derecho. En cuanto a la protesta, aquí estamos en dictadura. Aquí se persiguen estudiantes, se criminalizan campesinos, pero los pandoros, la red de diputados están libres. Entonces yo creo que aquí debemos de ser serios. Ninguna persona puede ir presa por protestar, porque la protesta es un derecho universal. Hay proyectos descabellados y muchos que se quieren subir al barco de la fama. El diputado Enrique Medina Yesca presentó anoche un proyecto solicitando evitar que se siga el ingreso de los barcos provenientes de Europa y Asia al territorio nacional, los cuales llegan en su mayoría a Roatán, Isla de la Bahía. De igual manera, es para el tema del combate al coronavirus. Polémica se genera desde el Congreso Nacional tras aprobar en tercer y último debate interpretar el artículo 3 de la Ley de Protección de Cultura Física y el Deporte, contenido en el Decreto Número 203 de 1984, en el sentido que se reconoce a la FENAFUD como una persona jurídica privada, de interés público, con patrimonio propio y sin fines de lucro. ...representante ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, Confederación Norte Centroamérica y el Caribe de Fútbol, CONCACAF, Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, Comité Olímpico Hondureño, Comité Olímpico Internacional en materia de fútbol, en estas dos últimas, debiendo dar cuenta de los fondos públicos que reciba. El diputado Luis Redondo dice que no es cierto, que él va a pelear porque la FENAFUD no sea privada. Pues, ¿qué va a pelear Luis Redondo? Si él mismo firmó el proyecto de decreto, ¿cómo es posible que ahora venga contradiciendo lo que se aprobó aquí? Entonces, no le entiendo. Me imagino que es puro show como lo que hace a diario acá. Comisión de Deportes, yo nunca dictaminé esto. De hecho, en la fecha que se dictaminó, en octubre, yo existido a todas las sesiones y nunca se había dictaminado. Jaime no puede venir y opinar sobre esto porque fue el proyectista. Es cierto, él está en la comisión, se tenía que abstener, tenía que ser el ENCOF o alguien de la comisión. Está el dictamen de aquí que no está firmado. Y aquí dice, miren, se reconoce a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, FENAFUD, como una persona jurídica privada. Esto está más que claro. Se está privatizando lo que es una institución autónoma como la Federación Nacional Autónoma de Fútbol para que se reconozca una institución autónoma en una injerencia clara de este Congreso Nacional que es inconstitucional. Para que se vuelva o se reconozca como privado, por favor. Los diputados aprobaron anoche moción para que las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre den permisos de circulación a los mototaxistas. De igual forma solicitan se suspenda la veda que fue aprobada por cinco años para evitar la importación de más mototaxis. Pero esto ha carriado incremento en los repuestos de las mototaxis. Vamos a presentar la moción de una veda que los está afectando, que se aprobó en el Congreso Móvil el año pasado, en julio, en la ciudad de Gracia Lempira. Y que nosotros, con una comisión que se pronunció, sin saber que a nosotros como gremio los iba a afectar esta veda, porque los están careciendo los repuestos y realmente estamos careciendo ya de unidades nuevas que tenemos que nosotros hacer los cambios, porque la vida útil de las unidades es para dos años, entonces nosotros no toleramos ya este flagelo de esta veda. Por un monto de 80 millones de dólares, los diputados aprobaron anoche una autorización de préstamo entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica. En tercer debate, diputados aprobaron anoche otorgar con decoración con medalla de oro y pergamino especial al doctor científico hondureño Marco Tulio Medina. Es un científico hondureño reconocido a nivel internacional. No hace mucho recibí un premio incluso del Congreso, tengo entendido, de Francia. Eso es muy importante porque son cosas que los hondureños debemos de sentirnos orgullosos. Hay muchos hondureños que han destacado el campo de la ciencia, en el arte, en la cultura, y aquí obviamente no se les da todos los créditos que deberíamos de dar. Entonces, este proyecto de decreto que fue aprobado en la Cámara Legislativa esta noche, nos llena mucho de orgullo. En tercer y último debate, diputados aprobaron ayer dejar en suspenso la aplicación del artículo 5 de la Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, que establece la forma de integración del gobierno corporativo de dicha institución. Con esto, se da la oportunidad para que se nombren nuevas autoridades, evitando de esta forma el cierre de Banadeza, petición que ha sido enviada por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo le ha dicho un no rotundo. La Junta Administrador Especial, o un administrador único especial nombrado al efecto, debe reunir requisitos de idoneidad técnica y experiencia en el negocio bancario, a fin de continuar mitigando los riesgos existentes por la inviabilidad financiera que presente el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, quien ejercerá el cargo atendiendo las circunstancias particulares de la institución y las disposiciones legales que le sean aplicables. Y lo que le decimos al presidente Hernández es que se ponga creativo más bien, que escuche al pueblo, que deje de ser ciego, sordo e indolente al clamor del pueblo hondureño. El pueblo hondureño ha dicho no al cierre de Banadeza, que reformemos, que reestructuramos, no estamos diciendo que condonemos, aquí nadie va a condonar, que se recuperen las deudas y que se pueda hacer una institución que verdaderamente sea al servicio del productor. Y vamos a reactivar Banadeza de una forma que se convierta en el banco, que nos dé la garantía de la seguridad alimentaria para el país y que sea una herramienta completa de apoyo al pequeño, al mediano y también al gran productor. Diputados aprobaron ayer una moción para que de inmediato se proceda a la reparación de canchas de fútbol, donde Inves H esté desarrollando proyectos de carreteras. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital. Resumen Legislativo